Varios meses han pasado sobre el rumor y la posibilidad de que el atacante de origen colombiano, Julián Quiñones, pueda formar parte de la selección mexicana. Pero esta posibilidad se daba casi por perdida hace unos días, ya que se dio a conocer que en la Federación Colombiana de Fútbol, consideran que el entrenador Néstor Lorenzo tiene vía libre para convocar a Julián Quiñones, delantero de la América, en la próxima fecha FIFA de septiembre, ante los rumores del posible llamado del atacante para los Juegos de Eliminatoria. Hasta ahora el entrenador Néstor Lorenzo no ha entregado la lista definitiva para los partidos de la selección de Colombia ante Venezuela y Chile, que forman parte de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Julián Quiñones, recién contratado por el América, se encuentra en un proceso de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana y poder representar a México en caso de que sea considerado. De acuerdo a diversas fuentes que también fueron consultadas, el futbolista aún no ha terminado el trámite y está a la espera de su carta, por lo que no puede ser llamado aún por la selección mexicana. El técnico Néstor Lorenzo tiene vía libre para convocar a Julián Quiñones para la fecha FIFA de septiembre, informaron personas consultadas sobre el tema. En caso de que el delantero de la América dispute algunos minutos con el conjunto cafetalero, en los Juegos de Eliminatoria ya no podría estar con el tricolor en el futuro. En Colombia, desde días anteriores surgieron rumores de que Julián Quiñones será convocado para la fecha FIFA de septiembre por su país natal, aunque aún no hay una lista definitiva. Pero esta historia dio un giro inesperado, ya que en la cadena Fox Sports México, este miércoles presentaron un documento oficial de la Federación Colombiana, en el que se confirma que el delantero de la América ya había sido llamado formalmente, pero se negó a atender la cita internacional. La carta que Colombia mandó al Atlas, entonces equipo del futbolista, para hacer de su conocimiento que querían convocarlo para un par de partidos amistosos en el mes de junio de este año en contra de Irak y Alemania. El documento presentado expone que la selección colombiana solicita la colaboración del club Atlas para la liberación de los poderes Camilo Vargas y Julián Quiñones, para que formen parte del plantel que afrontaría los referidos duelos en Europa, explicando que el préstamo de ambos se extendería del 12 al 20 de junio. Esta fue la primera carta que le mandaron al Atlas, todavía cuando convocaron a Quiñones, cita a la que Julián no fue. La fuente con la que se ha consultado ha confirmado que la intención de Julián Quiñones siempre ha sido jugar para México. Es importante decir que cuando llegó esta carta, el futbolista estaba bien porque jugó el final del torneo y liguilla. No es que no fuera por una lesión. Lo que con esta carta se demuestra es que Quiñones ya había sido llamado por Colombia, pero lo rechazó porque él quiere jugar con la selección mexicana. Recordemos que Colombia tiene el inicio de la eliminatoria sudamericana para septiembre próximo con partidos contra Chile y Venezuela. Para los que se ha rumorado, los cafeteros buscarán convencer a Quiñones de jugar con ellos. Sin embargo, la carta presentada por Fox por México y las fuentes consultadas coinciden en que el atacante tiene en su mente ser de la selección mexicana a la espera de que lo convoque Jimmy Lozano. En ese sentido, Julián sigue a la espera de la carta de naturalización, que es el documento necesario para que sea elegible con el tricolor. Sin este papel, de momento, ningún personaje de la Federación Mexicana de Fútbol se ha sentado con él para saber su deseo de portar la playera verde. De llegar pronto su carta de naturalización, Quiñones podría debutar con la selección mexicana en sus próximos partidos que son el 9 y 12 de septiembre contra Australia y Uzbekistán. Duelos de carácter amistoso. Si no, se le podría ver hasta el próximo 14 de octubre cuando se midan a Ghana y el 17 de octubre a Alemania en Estados Unidos.